Muy buenos días amigos de Unción Televisión, abrimos transmisión en este caso en las redes sociales de nuestro canal para darles a informar en este caso los acontecimientos que se están desarrollando en este momento a esta hora de la mañana en el CRS Turi, donde desde las 6 de la mañana aproximadamente se reportó que habían varios reos privados de la libertad en un posible motín quizás porque se encontraban muchos de ellos en los techos, en este caso del centro carcelario. Vamos a ver un poco de imágenes cómo está a esta hora de la mañana mientras efectivos de Policía Nacional, efectivos también de las Fuerzas Armadas, se han dado cita cerca aproximadamente de 200 efectivos de las Fuerzas Armadas, han llegado ya hasta el lugar, han acordonado varios kilómetros a la redonda, en este caso de acceso a lo que es este centro carcelario para resguardar lo que será la seguridad de cada uno de los habitantes y sobre todo mantener el orden en los interiores del centro de privación de la libertad. Estamos observando amigos de nuestro canal, de nuestras redes sociales, de Unción Televisión, cómo está el panorama a esta hora. Nosotros nos encontramos desde más o menos el sector del mirador Hito Cruz, acá donde nos han permitido realizar algo de imágenes, ciertos efectivos de las Fuerzas Armadas, ya que muchos de ellos también, les comentamos de manera extraoficial, han estado acá en el lugar para tener mejor visibilidad de lo que está pasando en los interiores. Entonces, reiteramos, privados de la libertad, se encuentran muchos de ellos en los techos, como podemos ver a esta hora de la mañana, se encuentran, bueno, se suponía que había un operativo acá en el centro de rehabilitación, sin embargo, muchos de los reos han optado por prácticamente efectuar un posible motín. Es una información extraoficial, ya que todavía autoridades del SNI y tampoco, bueno, gobernación de la SUAE no se han pronunciado hasta el momento, hasta cerrar este reportaje, esta mini transmisión que nosotros les estamos llevando a cabo este momento. Recordarles, amigos televidentes y sobre todo también quienes nos siguen en nuestras redes sociales, vamos a ampliar este tema en nuestros noticieros, tanto del mediodía como también en la noche, de lo que está pasando. Nosotros nos vamos a quedar hasta acá para conocer de pronto alguna declaración que haya oficial de las autoridades. Con esta información nosotros cerramos transmisión, amigos, quédense con nosotros, somos Unción Televisión.